Nuestro siguiente ponente es abogado con especialización en gerencia de impuestos de la Universidad Externado de Colombia, magíster en gestión pública y altos estudios en negociación y estudios en alto gobierno de la Universidad de los Andes. También es magíster en gestión urbana de la Universidad Piloto. Fue senador de la República durante el periodo 2010-2014. Actualmente es el presidente del movimiento político Mira, del cual es cofundador. Se ha caracterizado por ser un fuerte promotor de los derechos de las minorías, especialmente de las comunidades afrodescendientes, razón por la cual sacó adelante la Ley 1482 del año 2011, que tiene como finalidad penalizar la discriminación. En el área de servicios públicos evitó que se incorporara el nuevo cargo fijo en la energía y sigue promoviendo proyectos para buscar la eliminación de este cargo fijo y otorgar un mínimo vital a las poblaciones de menores ingresos. Los invito para que escuchemos al doctor Carlos Alberto Baena López. Buenos días para todos y para todas. Un cordial saludo a la doctora Guillermina Bravo, representante de la Cámara por el Departamento del Valle, del Movimiento Mira, y también al doctor Carlos Eduardo Guevara, lo mismo representante de la Cámara por Bogotá, del Movimiento Mira. Y saludo a los funcionarios del Gobierno Nacional, así como también a todos los invitados y ponentes a este evento, que en el caso particular de quien se dirige a ustedes, me mueve y me concita toda la mayor sensibilidad y preocupación, puesto que convergen dos puntos o dos aspectos, dos facetas, que son las relacionadas con los derechos de las comunidades afrodescendientes y por otro lado todo lo concerniente con los servicios públicos. En esos dos frentes, cuando estuve en el Senado de la República, trabajé haciendo un especial énfasis en el tema del racismo en Colombia y la discriminación racial, que dio lugar a que sacáramos adelante la ley 1482, que es la ley antirracismo en el país, y que precisamente tuvo como origen, como fundamentación, el tema de la pobreza. Y en particular, en el caso de la región pacífica, pues encontramos que hay una discriminación en cuanto a las inversiones del Estado, en cuanto a los incentivos que se requieren para que se puedan atender las condiciones mínimas de vida en esa zona de Colombia. Y por el otro lado, está el tema de los servicios públicos, respecto del cual también hemos trabajado, avanzamos para que no se le cobrara cargo fijo a los colombianos en energía eléctrica, eso se logró, y adicionalmente siempre hemos tratado de suprimir el cargo fijo en materia de servicios públicos, así como también establecer el mínimo vital para los servicios públicos en Colombia. De modo que están esos dos temas que se cruzan, el tema de servicios públicos y está el tema racial y el tema de discriminación. Por ese motivo, pues hemos querido acompañar hoy la audiencia con el propósito de apoyar, con el propósito de respaldar la propuesta que viene planteando la doctora Guillermina Bravo, y también muchos sectores sociales y muchos líderes sociales y muchos movimientos sociales en Colombia, de comunidades afrodescendientes que son reivindicaciones completamente justas para estas comunidades del Pacífico colombiano. Aquí podemos aprovechar la presencia de Planeación Nacional del Ministerio de Minas y Energía, que ahora se va a pronunciar frente a este tema, para hacer una propuesta, y también la presencia de la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo ha estado muy atenta a hacerle seguimiento a la problemática que se está presentando en la región del Pacífico en Colombia, y la Defensoría del Pueblo hizo unas denuncias en el sentido de que las inversiones para la región pacífico en Colombia no eran muy limitadas frente al monto de las inversiones presupuestales globales a nivel nacional, y que en ese sentido realmente la región pacífico estaba abandonada, frente a lo cual el Ministro del Interior también se pronunció y expresó que ellos estaban, ya sacando adelante el plan pacífico, y que habían nombrado al doctor Murillo, a quien se le invitó hoy a esta audiencia, pero infortunadamente no pudo asistir, y esperamos que el doctor Murillo, el doctor Gilberto Murillo, le haga seguimiento a lo que se ha venido planteando, y hay muchas expectativas frente a la manera como van a ejecutar el plan pacífico, y que esperamos realmente sea un plan consistente, y que le pueda garantizar a esta región de Colombia una atención en servicios públicos, yo creo que en servicios públicos es lo mínimo para la vida, y encontramos que en la región del pacífico hay muchos lugares que no tienen gas, por ejemplo, o en Buenaventura, donde hay una cobertura de gas, se encuentra que las tarifas son altísimas, pero la gran mayoría de municipios de la región pacífico en Colombia no tienen gas natural, y por el otro lado las coberturas de energía eléctrica son muy débiles, y encontramos que hay muchos municipios de las costas, o de la región pacífico, que tienen un 70%, un 75%, menos de un 85%, muchísimos municipios de cobertura de energía eléctrica, nos parece que eso no se compadece, nos parece que ahí deberían priorizarse las inversiones, pero en el tema del plan pacífico encontramos que hay una estructura, hay una política general, pero no sabemos si va a particularizar en el tema de servicios públicos, ahí es donde queremos hacer un llamado al doctor Gilberto Murillo y también al gobierno nacional, para que este tema de servicios públicos, particularmente lo que es energía eléctrica, y lo que tiene que ver con el gas, sea priorizado dentro del plan pacífico. Solo que, como no hay nada concreto, y en este momento se está dando la discusión del plan nacional de desarrollo, nos parece que podríamos avanzar mucho más en la discusión, entrando en lo que ya está planteado en el plan de desarrollo, y presentando una propuesta concreta que todavía tendría vocación de ser analizada, de ser considerada en las plenarias de Cámara y de Senado. Hay que tener en cuenta que, si bien es cierto, en el plan de desarrollo se está hablando del plan pacífico, no tenemos la certeza de que el tema de servicios públicos, de energía y gas, vaya a quedar contemplado. También tenemos fundamentación y apoyo, soporte, en la declaratoria de la ONU del decenio afro, y que está contemplado en el plan de desarrollo, porque hay un artículo que específicamente dice que se va a ejecutar todo lo que tiene que ver con el decenio afro y todo lo que tiene que ver con la promoción de oportunidades para las regiones y en general para las comunidades afrocolombianas. Y eso también puede ser un apalancamiento, puede ser un apoyo y puede ser un sustento para que avancemos, teniendo en cuenta plan pacífico, teniendo en cuenta ese artículo que habla específicamente del decenio afro, que es ya una determinación internacional y que el gobierno acoge en el plan de desarrollo y en un proceso, este es el decenio afro, en el cual han participado muchísimas comunidades afrocolombianas. Destaco ahí la labor de Luis Ernesto Lave y de muchos otros sectores y de organizaciones afrodescendientes que han trabajado fuertemente para que esas disposiciones de carácter internacional puedan tener un aterrizaje en la legislación nacional y en el plan nacional de desarrollo ya se está reconociendo que aparte de tener plan pacífico vamos a tener decenio afro, que ese fue un tema en el que trabajamos en el cuatrenio anterior, que era el plan de igualdad de oportunidades para las comunidades afrodescendientes, pero finalmente no se pudo avanzar por el tema de la consulta y de la consultiva, pero que ahora al quedar ahí expresamente contemplado como el decenio es algo que genera buenas expectativas, solo que necesitaríamos también una mayor concreción y esperaríamos que haya acciones específicas en materia de servicios públicos, particularmente energía eléctrica y gas. Pero me quiero referir, y esa es la propuesta que quisiéramos dejar sobre la mesa, al artículo 185 del actual Plan Nacional de Desarrollo, como quedó radicado el proyecto por parte del gobierno nacional acerca de los fondos eléctricos. Los fondos eléctricos hoy en día se fondean con recursos con dos pesos por kilovatio de energía y estos fondos eléctricos también no solo tienen como objetivo financiar proyectos de expansión de redes eléctricas en el país, particularmente en las zonas más deprimidas, sino adicionalmente tienen que ver con el tema de gasificación y expansión de redes de gas. Entonces, ¿qué tal si nosotros pudiéramos presentar la próxima semana una proposición y que también nos respaldaran diferentes bancadas aquí en el Congreso de la República? Pero el movimiento Mira podría presentar a través de nuestros representantes a la Cámara una proposición y buscaríamos el aval del Ministerio de Minas, buscaríamos el apoyo del gobierno y ahí sería muy importante que el doctor Gilberto Murillo interviniera también para que en este artículo 185 de los fondos eléctricos se agregara un inciso que estableciera una priorización de que esos recursos que se van a obtener o que van a fondear este fondo eléctrico se destinen con prioridad a los municipios colombianos en general que no hayan alcanzado un 85% de cobertura en materia de energía eléctrica y de esa forma estaríamos dándole un énfasis por supuesto a la región pacífico. Y agregaríamos también otro criterio que es el de las alianzas de carácter internacional porque como quiera que en este momento está avanzando el proyecto de alianza pacífico aquí en el Congreso de la República todo tipo de convenio internacional que se haga en virtud de la alianza pacífico le permitiría a esta región pacífico ser mucho más competitiva y tendría mucho más posibilidades y más viabilidad de que estos proyectos sean impulsados para garantizar los servicios públicos en la región pacífico tanto en energía eléctrica como en gas pero obviamente pues tendríamos que revisar el tema de acueducto, tendríamos que revisar el tema de alcantarillado, en fin, de saneamiento básico, solo que como quiera que nos hemos enfocado en la problemática energética del pacífico y como quiera que existe este artículo en concreto sobre fondos eléctricos sería una oportunidad y una coyuntura política muy importante para poder dejar un inciso en este artículo 185 repito que permita priorizar recursos hacia los municipios de la región pacífico y hacia los municipios del resto de Colombia que también tienen bajísimas coberturas y por supuesto a esta región que va a tener entre comillas una ventaja competitiva y que es necesario además dotar de todas las capacidades a raíz de la firma de la alianza pacífico para que por medio de acuerdos con otros países y acuerdos internacionales se puedan viabilizar proyectos que nos puedan concretar las inversiones que requieren en particular se requieren en particular en esta región. Entonces dejamos la propuesta sobre la mesa, la vamos a redactar, los representantes a la cámara ya nos dirá la doctora Guillermina Bravo cómo, cuál es su concepto sobre este sobre esta propuesta y cómo podríamos llevarla a la discusión la próxima semana al Plan Nacional de Desarrollo. Toda nuestra solidaridad con la región del Pacífico colombiano. Todo nuestro apoyo y respaldo desde el movimiento MIRA. Nuestra solidaridad porque no se compadece los índices de pobreza en los cuales vive la región pacífico siendo la región que ha de proyectarse internacionalmente, siendo la región que está poniendo más para garantizar que el país se proyecte internacionalmente. Las inversiones no pueden tardar en la región pacífico. Tardarlas sería incurrir en una mayor discriminación. Tardarlas sería no reconocer también el esfuerzo que está haciendo esta región para poderse insertar internacionalmente. Región que hoy más que nunca requiere ser dotada de todas las capacidades de infraestructura y de todas las condiciones de vida para poder asumir los nuevos retos de cara a esta proyección y de cara a lo que el Gobierno Nacional quiere proponer por medio de esta región que va a ser fundamental y es fundamental para Colombia. Muchas gracias gracias por la invitación doctora Guillermina y a todos ustedes por su atención y a los televidentes también. Gracias.